Comúnmente se entiende que los dinosaurios desaparecieron con un estallido, aniquilados por un gran impacto de meteorito en la Tierra hace 66 millones de años, pero sus orígenes han sido menos entendidos. En un nuevo estudio, científicos muestran que la expansión clave de los dinosaurios también fue provocada por una crisis, una extinción masiva que sucedió 232 millones de años atrás. El nuevo documento publicado el 16 de abril de este año en Nature Communication se proporciona evidencia para unir los dos eventos, la extinción masiva llamada episodio pluvial de Carnia y la diversificación inicial de los dinosaurios. Los dinosaurios se habían originado mucho antes del comienzo del periodo triásico, hace unos 245 millones de años, pero permanecieron muy raros hasta los eventos de choque en el Carnia 13 millones de años después. El nuevo estudio muestra justo cuando los dinosaurios tomaron el control mediante el uso de pruebas detalladas de las secuencias de las rocas en los dolomitas. En el norte de Italia, aquí los dinosaurios se detectan a partir de sus huellas. Primero no había huellas de dinosaurios y luego había muchas. Esta marca en el momento de su explosión y las sucesiones de rocas en los dolomitas están bien datadas. La comparación con las sucesiones de rocas en Argentina y Brasil, donde se encuentran los primeros esqueletos extensos de dinosaurios, muestran que la explosión ocurrió al mismo tiempo allí también. Y dijeron los investigadores, estamos emocionados de ver que las huellas y los esqueletos contaban las mismas historias. Y se estuvo estudiando las huellas en los dolomitas durante algún tiempo. Y es increíble cuán claro fue el cambio de no dinosaurios a todos los dinosaurios. El punto de explosión de los dinosaurios coincide con el final del episodio pluvial de Carnia, una época en que los climas pasaban de secos a húmedos y volvían a secarse nuevamente. Durante mucho tiempo se sospechó que este evento había causado trastornos entre la vida en la tierra y en el mar. Pero los detalles no estaban claros. Luego en 2015, la datación de secciones rocosas y la medición de los valores de oxígeno y carbono mostraron exactamente lo que sucedió. Hubo erupciones masivas en el oeste de Canadá, representadas hoy por los grandes basaltos de Wargelia, que provocaron explosiones de calentamiento global, lluvia ácida y matanzas en tierras y en los océanos. Y dijo los investigadores, detectamos evidencia del cambio climático en los dolomitas. Hubo cuatro pulsos de calentamiento y perturbación climática, todo dentro de un millón de años más o menos, extinciones repetidas. Y el descubrimiento de la existencia de un vínculo entre la primera diversificación de los dinosaurios y una extinción masiva global es importante. La extinción no solo despejó el camino para la era de los dinosaurios, sino también para los orígenes de muchos grupos modernos, incluidos lagartos, cocodrilos, tortugas y mamíferos, animales terrestres claves en la actualidad.